Auspicia este programa. Mercado Norte, el lugar donde la frescura, la calidad, los precios y la atención personalizada hacen la diferencia. Venía Mercado Norte, el mercado de la ciudad. Un nutricionista matriculado cuenta con una institución que lo respalda, Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a esta cuarta entrega de Proyecto Sekalinsky. Esta coproducción entre Canal U y La Voz. Y hoy el tema central será la pobreza en Argentina. El equipo Sekalinsky hace ciencia que incomoda. Por eso un grupo de voluntarios cordobeses ya están comiendo la canasta básica alimentaria del INDEC para mostrar no solamente los efectos que ellos tienen en su cuerpo, que ya vimos en los programas anteriores, fue muy elocuente, sino también para demostrar por qué ya es obsoleta esa forma de medir la pobreza en Argentina. En el programa de hoy vamos a conocer qué es lo que cada vez consumimos más los argentinos y qué estamos dejando de comer. Y vamos a hacer una asociación para ver si eso impacta en nuestro estado de salud. Dentro de esta investigación hay un grupo que es el Grupo de Control. Hoy vamos a conocer a Alejandra Olmedo, integrante de ese grupo y que vive en Nuestro Hogar 3. Soy Alejandra Olmedo, soy del Grupo de Control. Decidí hacer el Proyecto Sekalinsky para representar a muchos de los pobres, de la cual soy yo una. Acá vivimos cinco personas, dos perros, y tratamos de hacer las cuatro comidas al día porque las seis no se pueden y normalmente comemos más a la noche que al mediodía porque estamos todos trabajando y estudiando. Yo soy del Grupo de Control y en comparación con la canasta básica es casi lo mismo que es lo que estamos comiendo nosotros normalmente, entre comillas, los pobres o los pobres, porque en nuestra alimentación hay mucho pan, mucha papa, poco huevo, hay poca fruta, no tenemos mucho acceso a la fruta, mucho arroz, mucho fideo, mucha salsa, poca cantidad de carne y si es poca tiene que ser o con hueso o la molida y si no, pollo. Estamos con Martín Maldonado, coordinador y voluntario del Proyecto Sekalinsky y con Alejandra Olmedo acabamos de ver, de escuchar. ¿Por qué decidiste participar, Alejandra, en el proyecto? Decidí participar porque a mí me gusta ayudar a la gente, pero sobre todo porque yo soy pobre y quiero que nos tengan en cuenta lo que nosotros estamos viviendo, el Estado. Cuando decís que nos tengan en cuenta, uno ya imagina en tu respuesta que te sentís que no son tenidos en cuenta y además decís lo que estamos viviendo. Quisiera que me cuentes eso, lo que están viviendo. Y lo que nosotros vivimos diariamente es mucho, desde el transporte público hasta estar marginados en un barrio donde no tenemos alcance de nada. Por ejemplo, no tenemos gas natural, nosotros tenemos a las 12, entonces se nos quedó sin gas la garrafa y tenemos que salir con la garrafa, cuesta buscar la garrafa y muchas otras cosas. En Hogar 3 todo cuesta, todo, todo cuesta. Y sobre todo que estamos cerca del basura de la ciudad de Córdoba también cuesta porque es un barrio contaminado y porque la mayoría de los chicos tienen plomo en sangre y ellos necesitan una alimentación diferente. Por ejemplo, el necesitante incorpora el hierro. Y hay muchas de las familias de Hogar 3 que no lo pueden hacer. Una soy yo, pues soy empleada doméstica y no lo puedo hacer. Y duele no poder tener lo que lo mejor otros tienen. Sin desmerecer que el otro lo consiguió de buena fe y no tampoco se puede flagelar por tener lo que tiene, pero podría ser más equitativo. Un poquito más equitativo el gobierno cuando hace las cosas. Alejandra, ¿cómo y qué cocinas en tu casa? En el día, en la semana. Y durante la semana la actividad en mi casa es muy... A las 6 de la mañana, a las 6 y media, en mi casa ya no hay nadie porque todos los chicos se van al colegio y nosotros salimos a trabajar. Mi marido es obrero de la construcción también. Desayunamos poco en casa, una taza de té o algo. Los chicos mayormente desayunan en el comedor del Paikor porque el colegio de Anfune tiene el comedor o se comen un... no sé, una factura o algo y al mediodía, como llegamos todos tarde, es lo que hay. O sea, una salchicha, un poco de fiambre o unos fideos así en donde nosotros ponemos mucho hincapié en la cena. Ahí sí elaboramos la comida, pero tampoco qué es. Por ejemplo, la carne se ve, no sé, una o dos veces por semana. Mucho pollo. Y trato de incorporarle mucha verdura. Pero en la verdura está la papa y el zapallo. Lo que sí nos cuesta mucho la fruta. Y el pan. O sea, merendamos el pan. Un criollo, un pedazo de pan, unas galletas. O sea, esto de las galletas ya están medias inaccesibles también porque están caras. Dulce también está medio complicado. Y queso hay muy de vez en cuando. Martín, bueno, ¿cómo conociste a Alejandra y cómo fue su proceso para formar parte del grupo de control de esta investigación? Nos conocimos en el año 2010 en la lucha en contra del basural. En ese momento había una cuestión medioambiental en el estado de R3. Ahí nos conocimos. Y la incorporación al proyecto Sekalinsky, Alejandra forma parte del grupo de control. Y en ese proceso de empezar a conocerla y empezar a estar en contacto con ella, ¿qué empezaste a percibir? Ya venís trabajando estas cuestiones sobre pobreza, pero ¿qué empezaste a percibir en las vivencias de ella? Bueno, claramente lo acabo de contar ella. La pobreza tiene muchísimas dimensiones, mucho más que solamente la carencia de ingresos. Es la central, es la primera, ingresos. Pero la medición de pobreza en Argentina, acordate que esta canasta básica que estamos poniendo en cuestión, determina una línea de ingresos, es una pobreza por ingresos. Y Alejandra nos acaba de contar que las condiciones de pobreza, las situaciones de pobreza es mucho más que solamente el ingreso, tiene que ver con transporte. Habló de salud, habló de medio ambiente, habló de accesibilidad de los alimentos. Esto es una medición, deberíamos medirlo con una medición de pobreza multidimensional que supere, que amplíe el concepto solamente de pobreza por ingresos. Ahora, específicamente sobre la canasta básica, vamos a escuchar a Julian Bronstein, que nos muestra la mercadería que hace falta para un mes de canasta básica alimentaria. En esta mesa van a ver una lata de cerveza y un cartón de vino. Para la canasta básica, la cerveza debería durarte un mes y medio y el vino aproximadamente dos meses. ¿Qué es el primer aprendizaje? Uno de los aprendizajes que estamos teniendo, la importancia es saber fraccionar y racionar los alimentos. El principal problema es que los voluntarios no están llegando a fin de mes con la comida. Al día 20, 22, 23, 24, solamente les quedan arroz, aceite y pastas. El resto de las verduras, de todos los alimentos, de las proteínas, las carnes, se les acaban antes de llegar a fin de mes. Yo, varón, tengo nueve huevos al mes. Si sos mujer, saca tres, porque tenés el 30% menos. En esta mesa vas a ver un paquete de queso de medio kilo. Para la canasta básica, esto debería durarte 10 meses. 10 meses con medio kilo de queso. Los fiambres. En este caso, hay dos paquetes de fiambres. Sacando la cuenta en el fiambrero, con la máquina de cortar y con la balanza, por mes, tenés de tres a cuatro fetas de mortadela y de paleta. Si querés más fetas, las tenés que cortar más finitas. Bueno, seguimos viendo los detalles de lo que es la canasta básica alimentaria del INDEC. La verdad, Karina, yo me sigo sorprendiendo. Sigo viendo cosas que me parecen ridículas o ilógicas. ¿Por qué me parece tan ilógico eso que mostraba Julián? Bueno, sentido común, quizás. No, en realidad hay que tener en cuenta que se arma en base a patrones de consumo. Y justamente en este programa vamos a analizar qué es lo que más estamos comiendo los argentinos y qué es lo que menos comemos, qué es lo que estamos dejando de comer. Fíjate, cada vez comemos más. Pan, galletitas, pizzas, pastas y gaseosas. Hidratos de carbono, harina, azúcar. Harina y azúcar. Exactamente. Es lo que más se inclina el consumo. Y lo que también preocupa es que estos alimentos vienen a desplazar a otros de muchísima más calidad nutricional. Para que te den una idea, consumimos tanto azúcar libre en Argentina en base a las galletitas y a las gaseosas que somos el primer consumidor de galletitas y gaseosas a nivel de Latinoamérica. O sea, es como si replicáramos el patrón de la canasta básica. Es como seguir fomentando esta mala manera de alimentarnos que nos está llevando justamente a enfermarnos. Y es como te decía, Edgardo, tiene que ver también con lo que vamos dejando de comer, lo que cada vez comemos menos. Nuestra gran materia pendiente es frutas y verduras. De hecho, en la última encuesta nacional de factores de riesgo de nutrición y salud, se pudo observar que solamente el 6% de los argentinos llega a consumir las 5 porciones al día de frutas y verduras. Claro. Y recordemos que la canasta básica alimentaria tiene menos de una fruta por día. Exactamente. Seguimos acompañando este patrón de consumo que nada beneficia. Se consumen menos lácteos. De hecho, se está hablando de que es el consumo más bajo en los últimos 30 años de lácteos, lo cual tiene que ver obviamente con una cuestión de precios, pero también con un cambio que hay cultural. Y también se consumen menos carnes. Donde acá habría que hacer un paréntesis, porque Argentina históricamente consumió muchísima más carne de vaca de la que era necesario o recomendable. El problema es que estamos dejando de consumir carne, pero estamos comiendo, empezando a desplazarla por consumo de pan, papa, pastas, harinas. Y en esto hay algo muy importante. No hay una cuestión lineal entre lo que hay en una mesa de una familia argentina y las decisiones. Hay múltiples factores que influyen. Precios, educación, accesibilidad, el tema de la cultura, las pautas de consumo de cada familia. O sea, es bastante complejo lo que lleva a que la familia decida qué poner en la mesa. Está clarísimo. Y en un rato volvemos para tratar de seguir entendiendo de qué se trata la canasta básica alimentaria y cómo se traduce eso en el nivel de pobreza en el país. Seguimos tratando de entender la composición de la canasta básica alimentaria del INDEC. ¿Cómo repercute eso en los distintos contextos de pobreza? Dos especialistas, Karin, nos lo van a explicar más específicamente. Vamos a escuchar a Sergio Britos y a Isaac Krutnik. Ellos nos hablan del impacto, de los precios en la alimentación y también cómo esto afecta y se ve reflejado en los comedores. El factor económico, sobre todo en estos momentos, en este año, es crucial en términos de la real asequibilidad, accesibilidad a una canasta saludable. Los alimentos de mejor calidad nutricional son cuatro o cinco veces más caros por caloría que los alimentos de baja calidad nutricional. Por lo tanto, en situaciones adversas en lo económico, una familia que tiene bajos ingresos, por supuesto, y muy racionalmente, dedica gran parte de ese presupuesto a alimentos que son más baratos y tienen una calidad nutricional inferior. Y esto, de alguna manera, potencia las problemáticas alimentarias y nutricionales. Respecto a los comedores comunitarios que tuvieron un crecimiento también en todo el país de demanda durante el último año del orden del 50% y a los que antes concurrían solo niños y niñas y ahora también se acercan las familias a pedir una porción de comida, a pedir si sobra una porción de comida, la provisión de productos para esos merenderos y comedores que hacen los estados, tanto nacionales como provinciales como municipales de todo el país, son absolutamente insuficientes. Con lo cual, obviamente, ahí hay un déficit muy importante de la asistencia de los estados en sus distintas instancias que es la causa de fondo por la cual se generan después estas situaciones de malnutrición. Bueno, Karina, viendo el material que estamos presentando, uno queda muy preocupado por lo que tiene que ver con el índice de pobreza, que ya venimos hablando, por la situación de los argentinos. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos como comemos? Y hay una gran relación, ¿verdad? Tengamos en cuenta, de acuerdo a las últimas encuestas de nutrición y salud, que en la población argentina casi 7 de cada 10 adultos tiene sobrepeso. Repetí ese número. Casi 7 de cada 10. O sea, un 67,9% de la población argentina está con exceso de peso. Donde estamos hablando de que hay un sobrepeso en un 34% y obesidad en un 33,9%. Impactante también, porque en este análisis uno puede observar que en los sectores de menores ingresos, el impacto de la obesidad tiene una prevalencia de un 20% más en relación a los otros niveles socioeconómicos. Y eso tiene que ver con estar mal alimentados, ¿no? Son enfermedades a la obesidad, el sobrepeso, son multicausales, se dice. Pero bueno, uno de los grandes determinantes tiene que ver con la forma en que uno se alimenta y el estilo de vida que lleva. Y a partir de estas características, ¿qué podemos decir? ¿Y cuáles son las enfermedades o la epidemiología más recurrente que se ve en la población argentina, Karina? Es notable también el tema de la glucemia y la diabetes. Glucemia elevada y diabetes en un 12,7% de la población. Hipertensión arterial en un 34,6% y colesterol alto en un 30,7%. Todas enfermedades crónicas, no transmisibles, que generan riesgo de vida, que deterioran la calidad de vida, incluso disminuyen la expectativa de vida. Y algo también muy importante es que en estos porcentajes que nosotros podemos observar, eran en base a autorreportes. Es decir, cuando se les pregunta a una persona si tienen diabetes, por ejemplo, y la persona le va a decir sí o no. Ahora bien, cuando hicieron las mediciones efectivas de esto, encontraron porcentajes mayores. ¿Y esto por qué sucede, Miguel? Porque hay enfermedades como la diabetes que se estima que uno de cada dos diabéticos está sin diagnosticar. Tengo una pregunta. En el blog anterior mostrabas qué es lo que más aumentó en consumo en los últimos tiempos y decías el azúcar. ¿Tiene que ver directamente, por ejemplo, con la diabetes esto? A ver, el consumo de azúcar está asociado a todas las enfermedades metabólicas también, incluso, y abrazos, triglicéridos altos, y obviamente exceso de peso, caries en los niños. O sea, tiene un impacto muy grande. Y no solo azúcar, harinas refinadas, harinas blancas, que están cada vez más reemplazando y desplazando de la dieta alimentos residenciales. Bien, y justo me deja el pie para presentar la próxima nota con Soledad Barruti, periodista, divulgadora, también ella, autora del libro Mal Comidos, que habla justamente de esta situación, de cómo ha pasado los argentinos, la población argentina, a consumir más de este tipo de alimentos. Cuando se habla de los problemas alimenticios y sobre todo cuando se pone el hambre como en la base de la problemática, siempre se sostienen discusiones que tienen que ver con la productividad, con, bueno, hace falta producir más alimentos para combatir el hambre y para que las personas coman mejor. Y en realidad lo que separa a las personas de una buena alimentación es el dinero. Lo que muestra el consumo de hogares es que la alimentación de las personas más empobrecidas se vio deteriorada y se inclinó sobre todo a carbohidratos refinados, a comer mucha caloría que rápidamente te sacia, que es más barata. Polenta, papas, las frutas y verduras que hay, que aparecen en los barrios, no son las que por ahí se traducen como posibles, ¿no? Si no, lo que, bueno, después te permite el acceso, eso está, no está, no hay diversidad. Nosotros somos muy básicos en la alimentación en Argentina, nuestra comensalidad es muy básica, o sea, se fue volviendo cada vez más básica. Las empresas que nos están acechando y que nos dicen come esto, come esto, come esto, son las productoras de galletitas, las productoras de golosinas o de productos afines, y las producciones de lácteos, ¿no? Las empresas lácteas que en realidad han logrado hacer de los lácteos golosinas, que dejaron de hacer alimentos hace muchísimo tiempo y que hoy hacen productos que no nos alimentan, sino que nos rellenan y que encima de todo van dentro de las mismas empresas deteriorándose hacia su expresión cada vez más de sustituto de alimento, como vemos estos alimentos en base a lácteos, el queso en base a queso, que no es queso. O sea, vos me podés pagar, bueno, me podés pagar 10, vos me podés pagar 5, bueno, vos con 5 te voy a hacer esta preparación. Y esta preparación es realmente un deterioro de la de 10, que la de 10 ya estaba deteriorada, porque hoy en día el lácteo que compramos no es el lácteo que comprábamos antes. Querer comer mejor termina resultando más caro. Esta es una mesa seca, Alinsky, muy particular. Tiene pan, tiene criollos, tiene tostadas, tiene galletas, todo es harina. Alejandra Almedo, ¿te suena familiar esta merienda? Sí, pero a nosotros es común, sobre todo el mate y el criollo es muy común en nosotros. A lo mejor la tostada es como más complicada y el dulce, pero el criollo es infantal. Y a lo mejor una vez a la semana nos damos el gusto de comer unas galletas, un mate con galletas. Pero en mi casa mayormente es mate o té, poco lácteo, porque está medio inalcanzable. Y porque no estamos, no tenemos incorporación de los lácteos nosotros, la mayoría de la gente. Entonces es el mate y el criollo. Alejandra, ¿hay estrategias específicas que vos uses en tu casa para que la comida rinda, para que se puedan llenar todos? Sí, el pollo lo hago en 500 partes. El pollo sí, trato de buscar siempre, mi marido el que hace las compras, entonces trato de buscar un pollo grande. Entonces la pechuga lo uso para hacer milanesa y la pata muslo y lo que queda mayormente termina siendo guiso o al horno. En mi casa, gracias a Dios, se consume poca salsa, porque tengo a mi hija que no puede comer mucha salsa, entonces trato siempre al horno, pero el pollo siempre dos veces. Alejandra, de lo que son los ingresos en tu casa, ¿cuántos se destinan a alimentos? Y el 80%. ¿Y has visto cómo ha aumentado y cómo ha sido cada vez más difícil poder alcanzar y tener una dieta, por lo menos, para que lo llene a todos? Sí, este mes ha sido fatal. Para nosotros ha sido fatal. O sea, me parece generalizado, pero sí, cuesta mucho. Sobre todo acceder a la fruta. Está inalcanzable la fruta también. O sea, una cosa que lo mejor vos decías, te podés comer una naranja o una mandarina que llena fruta de esta acción, termina también, ni hablar de una banana. ¿Ya ha desaparecido casi la fruta de la dieta? Sí, sí. Una banana está inalcanzable. Alejandra, vos recién hablabas de lo difícil que es también alcanzar quesos, fiambres. Teníamos acá este pan con este trocito de paleta adentro, que es lo que correspondería a una porción de merienda de canasta básica alimentaria. ¿Esto es así más o menos? ¿Lo vivís de esa manera? Sí, por ejemplo, vos, para consumir una pizza, que mayormente vos le tenés que poner 250 gramos de queso en una pizza, y vos con 250 gramos de queso tenés que hacer tres pizzas, por lo menos. Porque si no, el presupuesto se te va a las nubes. Y en el fiambre compras la paleta a 150 gramos, y la cortas en pedacitos y le pones todas las pizzas, pedacitos en todas las pizzas, como para que quede. Más o menos eso, lo que se puede hacer, lo que se está podiendo hacer. Lo que veíamos en una de las notas es que sé que los voluntarios de canasta básica para fin de mes se van quedando sin productos. ¿Cómo vivís vos y qué sentís ante esa experiencia que cuentan ellos? Bueno, sin ofender que están poniendo los pies sobre la tierra. Es lo que vivimos nosotros, es lo que se vive, el común de la gente vive. El que llegar a fin de mes y no saber, ay, tengo esta cantidad de plata. Más que al fin de mes, nosotros vivimos el día a día. No el fin de mes. Porque vos en el día a día tenés que saber, bueno, tenés que gastar 300 pesos y lo tenés que dividir en mil partes. Ahora, Ale, a vos te están viendo porque estás en un programa de televisión, estás en un proyecto, que el proyecto hace Kalinsky, pero antes de estar en el proyecto, ¿cómo pensás que te ve el resto de la gente? ¿Cómo pensás que la sociedad ve o visibiliza esto? No sé si la visibiliza o si hay algunos que sí y otros que no se dan cuenta que es lo que pasa. Voy a contar algo personal. Yo soy criada acá en el Marque de Solimonte y tuve una vida mayormente buena, de chica. La circunstancia de la vida, bueno, mis padres murieron de chica y qué sé yo. Yo me casé, me fui a vivir a Nueva Córdoba y de Nueva Córdoba nos dieron la oportunidad de comprar el terreno en Hogar 3 pensando que no vivían. No, tampoco me arrepiento porque es mi casa. Me costó mucho vivir en Hogar 3 porque no sabía que había esa parte, que del otro lado, del otro lado de la circunvalación había eso. No eso, lo que se vive ahí. La situación social. La situación social. Me costó mucho. Lloré mucho, patalé mucho. Me costó mucho llevar a mis hijos por el medio del campo al colegio, pero después me dije, o lucho para que esto sea diferente o sigo llorando. Entonces empecé a luchar por muchas cosas ahí, uno fue en el Sabín y bueno, así ciertas cosas que he hecho ahí en el Hogar 3. Pero hay una parte de Córdoba que no sabe que la otra parte sufre. Eso es como que... Y que los políticos saben. Todos saben qué pasa del otro lado. Y terminando siendo los barrios marginales, los que hay donde hay robo, donde hay droga, donde hay los chicos discriminados porque son negros, porque llevan gorra. Y bueno, es duro vivir en el Hogar 3. No en el Hogar 3, o sea, en los barrios marginados es difícil vivir. Alejandra. Algo importante que me comentaba Alejandra, muchas veces se plantea el hacer huertas como una estrategia para comer más sano. Y ahí es donde empezamos a jugar con estas recomendaciones tan teóricas que a veces no se pueden llevar a la práctica. Contame Alejandra, por favor. Bueno, lo característico del Hogar 3 es que no se puede plantar por el tema de la contaminación que tiene el suelo. Entonces nosotros, por ejemplo, en mi casa plantamos en tachos de 20 litros. Mi marido es el que se encarga, yo mucho no, pero él se encarga de esas cosas. Pero mayormente la gente no lo hace. No está acostumbrada a eso. Me parece que también pasa por la costumbre que nosotros tengamos. Me parece que pasa mayormente por eso. Es difícil plantar, vos pones planta y al tiempo muere. Alejandra, te agradecemos muchísimo que hayas participado hoy del programa. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Karina, Edgardo, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes como siempre y volvemos la semana que viene con una nueva entrega de Proyecto Secalisqui. Proyecto Secalisqui Proyecto Secalisqui Proyecto Secalisqui Proyecto Secalisci Proyecto Secalisqui Gracias por ver el video.